Lo que hicimos fue ampliar los plazos de inhabilitación para aquellas personas que se encuentran conduciendo con más de lo permitido de alcohol en sangre, o sea, con alcoholemia positiva. Hemos subido esos plazos y básicamente en la norma hay tres puntos que diría que son como centrales de esta reforma que hemos hecho, que tiene que ver que el plazo mínimo a partir de ahora son 30 días, no 15. Lo segundo es que los jueces de falta tienen un máximo de 10 días para dictar sentencia respecto al resultado de la alcoholemia. Y lo otro que también hemos corrido los plazos para aquellas personas que tienen la categoría de principiantes y que los encuentran con alcoholemia positiva. En este caso los plazos de inhabilitación van a ser de 180 días. Esto, concejal, tiene que ver un poco para terminar, si se quiere, con lo que eran cuestiones burocráticas que hacían que finalmente el infractor no terminaba cumpliendo o lo cumplía muy poco el tiempo de inhabilitación. Sí, la verdad que nosotros es un trabajo que hemos hecho muy puntualmente con la subsecretaría de tránsito, con la gente de planta, de la municipalidad, que son quienes vamos reuniéndonos periódicamente y vamos ajustando las normas a fin de que cuando llegue el momento de la aplicación sean de aplicación efectiva. Es muy difícil hacer una norma desde un despacho cuando después los inspectores son los que están en la calle y después ellos ven cómo es el tránsito de la norma cuando hay que cumplir. Entonces en ese sentido tratamos de ajustar esta norma para que de verdad sea de aplicación efectiva, entendemos que no es simpático sentarse acá y endurecer normas respecto a este tema, pero también sabemos que estamos absolutamente a favor de la vida, que es nuestra obligación tratar de cuidar a nuestros vecinos y hay muchas personas que todavía con todo lo que ha pasado no toman conciencia y siguen creyendo que pueden tomar alcohol y salir a la calle y las consecuencias muchas veces no son para ellos que están alcoholizados. Muchas veces mueren vecinos inocentes como ha pasado por la irresponsabilidad de algunos. ¿En base a esto también se puede prever quizás a futuro también un incremento en cuanto a las multas o todavía no está previsto? En realidad eso es un proceso que se hace cada vez que se revisa la ordenanza fiscal y tarifaria. Ahí es donde se van periódicamente respecto a la inflación y otros temas, se van revisando anualmente los montos de todas estas multas y gravámenes. ¿Contemplado justamente en lo que se va a debatir en los próximos días? En los próximos días vamos a debatir todo, absolutamente todo. Por último, concejal, me imagino que también este es un tema muy sensible, como usted decía, y siempre se trata de seguir trabajando para prevenir, estos, para prevenir, mejor dicho, justamente estos accidentes. Sí, nosotros tenemos la suerte en Bariloche de tener a la mesa 6 de septiembre, que es una mesa que trabaja sin descanso y que hay muchos actores. En el caso del consejo está nuestra compañera Claudia Contreras. Y la verdad que el Ejecutivo Municipal también ha puesto énfasis en el tema, no solamente del tema de conducir alcoholizado o este grave hecho que nos pasa más de lo que nosotros quisiéramos, y las estadísticas no me dejan mentir de cada fin de semana cuando salen los controles a la calle, sino también crear el programa de educación vial. La verdad que este ha sido un Ejecutivo que nos da, ha puesto énfasis en este tema y bueno, todo lo que hagamos seguramente es poco, pero bueno, hay que seguir trabajando para mejorarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. ¡Gracias!